Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un mené con Onaku Koronichiru, el episodio 6, con los duelos de los romances que está viendo. Vimos en el vídeo anterior como George se enfrentó a su madre Eva, pero Eva Beatriz, y la derrotó. Y ahora pues le toca la prueba a Jessica y se ha encontrado con Kirie en los pasillos. No sé si será contra ella, contra quien tenga que enfrentarse, ahora mismo no me cuadra mucho, pero vamos a ver cómo evoluciona la cosa. La verdad es que el personaje de Kirie es un personaje que me resulta todavía muy misterioso, porque sabemos muy poquito sobre su pasado y sus motivaciones. Sea como sea, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. También tenéis los enlaces a páginas con las que estoy haciendo colaboraciones que venden ropa. Y están muy chulas, sobre todo la de Anime Shop. Yo os pediría que le echarais un vistazo y vierais si hay algo que os pueda gustar por ahí. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía. Y ahora vamos al lío. Dice respecto a Jessica. De pronto sintió a otra persona. Se dio la vuelta y vio a Jessica al otro lado del pasillo. Oh, eres tú Jessica-chan. ¿No fuiste a la casa de huéspedes? Bien. Solo decidí regresar a mi habitación por un momento para ir a por un libro. Ya veo. ¿Estabas por volver a la casa de huéspedes? Sí. Es cierto. No soporto esta lluvia. ¿El viento es muy fuerte? Está débil en este momento, relativamente hablando. Cuando Kirie miró por la ventana, Jessica la miró desde atrás, pareciendo agitada. ¿Kirie Obasan? Perdón, imagino que solo tuviste mala suerte. ¡Ah! ¡Zepar! La ruleta del destino de Jessica ha elegido a Kirie. ¿Qué ibas a hacer, Jessica? La ruleta eligió a Kirie, pero puedes negarlo y hacer girar la ruleta de nuevo si lo deseas. No importa de quién sea la vida sacrificada para este juicio. Jessica no era como George. George había elegido a voluntad a Eva como su sacrificio. Significaba la separación de su antigua vida de manera que pudiera entrar en una nueva vida casado con Shannon. Sin embargo, Jessica no había pensado en un blanco en particular. Así que se lo había dejado a la ruleta del destino. No es una exageración. Ella había caminado por los alrededores al azar, imponiéndose la regla de que la primera persona que encontrara sería elegida como sacrificio. Y así, la ruleta del destino la había llevado a Kirie. Por supuesto, no había nada que la forzara a mantener esa regla. Sin embargo, Jessica no quería romper una regla que había hecho ella misma. Ahora que ella estaba participando en este juego de demonios, este era el pedazo de justicia al que podía aferrarse. En este momento, podría atacar su espalda desprotegida. Pero Jessica aún no había podido decidirse completamente. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que quieras decirme? Al notar el extraño silencio de Jessica, Kirie se dio vuelta. Su espalda ya no se encontraba desprotegida. Jessica se dio cuenta que sus dudas le habían costado su primera oportunidad. Ella había decidido participar en este juego de demonios para probar su amor por canon. Sin embargo, ¿estaría realmente bien vender su alma a los demonios a causa del amor? Sin querer dejar que George, quien había tomado una visión a futuro sobre esta situación, le siguiera tomando la delantera. Ella se consintió con energía para este juego de demonios, pero... Su corazón todavía no estaba listo. Quizá no debería preguntarte esto, Kiriova-san. ¿De qué se trata? Es raro que tú me hagas preguntas, Jessica-chan. Espero poder responderte. Realmente, hay alguien que me gusta. Oh, ¿de verdad? Es maravilloso. Entonces, ¿es del amor de lo que querías hablar? Sí, más o menos. Muy bien. Si puedo, te ayudaré. Muchas gracias. De hecho, eh... ¿Todavía no es correspondido? No, creo que se podría decir que acaba de volverse mutuo. Pero bueno, hay una prueba para que podamos estar unidos. ¿Prueba? ¿De qué estás hablando? Estamos los dos de otra pareja de amantes y debemos luchar la una contra la otra. ¿Un triángulo amoroso? O es un cuadrado. Suena complicado. ¿Y? Solo los de la pareja que gane pueden estar juntos. Es algo así de complicado. En otras palabras... Suena desagradable. Un amor que solo puede lograrse usando a los demás como taburete. Sí. Si estamos juntos, entonces ellos se separarán. Y lo mismo si es al revés. Creo ver a dónde te diriges con esto. Es algo así, ¿verdad? ¿Cuánto puede una persona utilizar a los demás para encontrar la felicidad, no? Sí. Kirie es muy lista. Ella había podido adivinar lo que Jessica más quería preguntarle. Si no luchas, se convierte automáticamente en la victoria de los otros y tú pierdes. Sin embargo, si luchas y ganas, quiere decir que ellos van a separarse. Es desagradable de todas formas. Sin embargo, la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Sí. Sí. Kirie rió. Si ella no quisiera apegarse a su amor, entonces se mostrarían los límites de su relación. Si ese fuera el caso, solo debería darle la victoria a la otra pareja de amantes. Sin embargo, si se trataba de un amor que no podía abandonar, tampoco podía abandonar sus oportunidades de victoria. Por eso, no tenía más opción. Por eso, no tenía más opción que luchar. Al final, la vacilación de Jessica fue causada por la culpa por forzar a los demás a ser separados como resultado de una decisión inevitable. Supongo que yo simplemente soy blanda después de todo. Sí, lo eres. Aún así, eso no hace más fácil pasar por encima de otro. A causa de tu amor, voy a darle un poquito menos de volumen porque no sé yo si se está disparando demasiado. En ese caso, ¿vas a renunciar a tu amante? Eso es. Puedo decirte una cosa con certeza. Hacer eso sería aún más doloroso. Serás forzada a arrastrarte por el infierno por el resto de tu vida. Una dureza había entrado en la mirada de Kirie. Yo solamente tenía seis años, así que no recuerdo mucho de esta época. Sin embargo, encontré el cuaderno de mamá entre sus cosas después de que murió. ¿Era un diario? Era más bien una colección de sus pensamientos. Era mucho menos organizado de lo que un diario lo habría sido. Lo encontré y lo leí después de que falleció, pero necesité esperar varios años y crecer antes de entenderlo. Ya veo. Así que, ¿hablaba de las preocupaciones de Kirie acerca de su matrimonio? Era prácticamente un libro de maldiciones. Se aclararon varias preguntas que tenía vagamente a los seis años. Cuando tenía seis años, parecía como si mis padres fueran muy cercanos y no hubiera problemas. Y aunque me parecía extraño que Oni-chan viviera separado aún siendo de nuestra familia, acepté las cosas como eran. ¿No sabías nada acerca de Asumu? Creo que Oni-chan me hablaba sobre ella cuando no había nadie cerca, pero no era posible que una niña de primaria pudiera entenderlo. Después de todo, ni he visto una foto suya. Mamá le había dado todas las fotos de Asumu-san que tenía Oni-chan. No dejó nada de ella en la sala. Para Angie y para Batura, quien rara vez venía a casa, la sonrisa de Kirie nunca vaciló. Si ella no hubiese escrito sus pensamientos en ese cuaderno, Angie probablemente nunca los hubiera conocido. Desde sus días de escuela, Rudolf había sido particularmente popular con las chicas. Un típico playboy. Él probablemente había creado una fórmula de ser audaz, exagerado, pero sin que le faltara ni un poco de dulzura hacia las mujeres. En sus intentos por ganarse el favor de Rudolf, María y las mujeres usaron trucos de seducción. El mismo Rudolf probablemente lo disfrutó más que nadie. Desde el principio, el amor había sido un juego para Rudolf. Él nunca pensó en esto como un proceso de ensayo y error para encontrar una única pareja de por vida. Provocaba intencionalmente chispas de celos entre las mujeres, recibía sus elogios y se deleitaba en el harén. Puede que sea mi padre, pero era un hombre terrible. Pero al mismo tiempo, papá debió haber menospreciado a esas mujeres, aduladoras. Mamá, que era consciente de su propio valor y muy inteligente, debió haber resaltado. Incluso esa podría haber sido la forma hábil de que la Kirie intentó atrapar la mirada de Rudolf. Sí, tal vez. Mamá era inteligente de muchas formas. Como con los otros hermanos Ushiromiya, en Rudolf había fuertes ambiciones y grandes objetivos. Bajo los lemas de lo hecho, hecho está y siempre y cuando te salgas con la tuya, él alternaba entre la creación de empresas que estaban al límite de las estafas de lo ilegal y luego huía. He oído que en sus años de la Universidad Cel ya había estado haciendo uso de ese talento, ideando proyectos descarados y hábilmente ganando dinero por medio de pánico vendiendo boletos de fiestas. Tanto que podía alardear por llevar un monedero lleno de billetes de 10.000 yenes todo el tiempo. Muchas mujeres se enamoraron de él por su carisma al ser responsable de estos radicales proyectos, además de su gruesa billetera y su generosidad. Sería una mentira decir que Kirie no era una de ellas. Sin embargo, lo que hacía a Kirie más especial que las demás mujeres era que ella podía ayudar a Rudolf como una socia de negocios. Rudolf haría exitosa una fiesta a gran escala e incapaz de esconder su risa por este fácil beneficio masivo. Las mujeres lo rodearían. Entre ellas, solo Kirie era tranquila y serena. Ella podía decir varias formas en las que los ingresos y los gastos podían mejorarse. E incluso podía diseñar una propuesta para el siguiente proyecto. Así que Rudolf lentamente comenzó a aceptarla como una socia. Así como dicen que los hombres no deben estar en la cocina, también hay una sensación de que las mujeres deben estar fuera de los asuntos financieros. Es normal que los hombres traten a las mujeres. Los detalles de cómo esos billetes de 10.000 yenes fueron agenciados son vulgares, por lo que ellas no preguntan, no saben, no les importa. Así que estás diciendo que Kirie veía el dinero desde la perspectiva de un hombre. En ese sentido, Rudolf había notado algo único en Kirie. Él sabía todo acerca de todo el trabajo duro que tomaba conseguir un solo billete de 10.000 yenes. Así que en algún lugar dentro suyo sabía que había menospreciado a esas mujeres extravagantes que ni siquiera habían considerado los esfuerzos que había realizado. Entre todas ellas, solo Kirie poseía la misma aguda intuición financiera de Rudolf. Cada vez que Rudolf pensaba en un nuevo plan, hablaba con Kirie acerca de ello. Trabajaba en las torceduras y hacía que tuviera éxito. De esta forma, Kirie siguió trabajando hasta convertirse en la número uno en el grupo de seguidores de Rudolf. Pero mamá seguía siendo una mujer. Dudo que le gustara ver a papá siendo mimado por todas las otras chicas. Por lo tanto, ella habría preferido ser la única en lugar de la número uno. Sí. A pesar de que ella era la mano derecha de papá, ella astutamente se deshizo de las otras mujeres en las sombras. Era tan solo cuestión de tiempo antes de que mamá tuviera éxito en su amor. ¿Cuándo apareció a Sumo? Ella era una de las del enjambre alrededor de Rudolf-san. No, ni siquiera eso. Ella solo era otra de sus fans. ¿Alguna vez hablaste con ella? Por supuesto. Yo la conocía bien. Desde el principio, antes de que Rudolf-san siquiera supiera su nombre. Estoy segura que ella era muy inteligente. Y astuta. Intenté usar mi inteligencia para destacarme, pero ella lo hizo de manera exactamente opuesta. ¿Por su estupidez? Quiero decir que era buena activando su instinto de protección. De todas formas, o sea, de todas las chicas que vinieron a halagarlo y coquetear con él. Solo ella resaltaba con cada acción que hacía, a diferencia de las mujeres ostentosas de las que Rudolf-san se había cansado. Kirie todavía reconoce el error que cometió al dejar que Asumu y Rudolf se acercaran demasiado. Kirie había pensado que tenía a Rudolf para ella sola al tomar el rol de su socio de negocios. Esto podría haberse debido a su orgullo. Y podría haberse debido a la arrogancia que tenía al eliminar las relaciones que tenían las otras chicas con Rudolf. Quizás en ocasiones se esforzaba demasiado como socio de negocios, poniendo demasiada presión sobre él, sin importarle el hecho de que estaba justificado. Poco a poco, Rudolf comenzó a necesitar a una mujer que lo tranquilizara y calmara, sin hacer que pensara en nada complicado. Esa mujer era Asumu. Soy despiadada e intelectual, racional y económica. En la situación en la que habla de carneades, empujaría a la otra persona sin vacilar. Pensaba que era el tipo de socio adecuado para él. Sin embargo, aunque esa crueldad le había hecho confiable en el lado de los negocios, puede que haya perturbado profundamente a Rudolf fuera de los negocios. Aunque Rudolf aún reconocía las habilidades de Kirie, comenzó a anhelar una tranquila, cálida aceptación. Asumu satisfacía todas esas condiciones. Ella nunca hablaba acerca de nada complicado. Ella acababa sacudiendo su cabeza para decir que no sabía. Sin embargo, ella se preocupaba más por él físicamente que cualquier otra persona, silenciosamente poniendo una sábana sobre él y permaneciendo a su lado hasta la mañana. Sí, yo conseguí la posición de su socio de negocios. Pero antes de que lo supiera, en Rudolf-san había crecido la necesidad de un socio mental, alguien que pudiera curar su corazón. Aunque yo estúpidamente afirmaba ser alguien intelectual, nunca lo noté. ¿Y entonces? ¿Rudolf o Ji-san se casó con Asumu o Ba-san? Sí, correcto. Ella me lo robó. Algún día tendremos que ver a Asumu, ¿eh? Él se había acostado con un montón de mujeres. A esa altura, él no era el tipo de persona que dejaba que sus emociones fueran capturadas por las mujeres solo por acostarse con ellas. Después de todo, dormir con mujeres era solo un juego para él. Es por eso que usé algo más que mi cuerpo para captar su atención. ¡Qué orgullo de mujer! En poco tiempo estaban embarazadas. Asumu-san le dijo a papá sobre eso de inmediato, pero mamá hizo lo contrario. Así que tenía miedo de que el embarazo pusiera en riesgo su posición como su socio de negocios. Al parecer, mamá no comía mucho en ese tiempo, por lo que su menstruación era irregular. Por eso le tomó un tiempo realmente largo para darse cuenta de que estaba embarazada. ¿Cuándo se dio cuenta? Luego de que Asumu-san se trasladara al registro familiar de papá. Mamá se enteró del embarazo luego de eso y trató de separar a Asumu-san y a papá varias veces, pero... Aunque Asumu-san siempre actuó como una cabeza hueca, una vez que puso sus manos sobre Rudolph-san, no lo dejó ir. ¿Tienes algún problema con esto? Por favor, quédate fuera de nuestro camino, decía ella. Y eso venía de la pequeña niña que se acurrucaba como una bola cuando estaba en un autobús. En ese momento, me di cuenta que ella había sido realmente la astuta. Sí, incluso su miedo a los vehículos era otra mentira para atrapar la simpatía de Rudolph-san. Disculpa, debo estar aburriéndote. Oh, no. Al menos, quería conocer al niño que daría luz. Parece que Rudolph-san estaba preparado para eso. Él se aseguró de que hubiera un hospital esperándome y aunque Asumu-san estaba a punto de dar a luz, él galantemente vino a verme a mí, aunque ella ya era su esposa. ¡Qué hombre tan horrible! ¡En serio! Luego de eso, es la historia que no puedo soportar ni incluso contar. Ambas, Asumu y yo, teníamos la misma fecha de nacimiento. Y sin embargo, su embarazo significaba su matrimonio, mientras que el mío no tenía ningún sentido. Juré criar bien a mi hijo y hacer que Rudolph-san lo reconociera. Asumu-san había ganado su lucha contra mí y sin embargo, yo no había perdido aún. Si pudiera hacer que mi hijo sobresaliera más que el de Asumu-san, si pudiera hacer que fuera completamente reconocido por Rudolph-san, sería recompensada. Eso era lo que creía. Sin embargo, el bebé nació muerto. Sí, Asumu-san dio a luz a Oni-chan. Pero mamá no dio a luz a nadie. Bueno, llegados a este punto, chavales, tengo que hacer una reflexión en alto. Los que sepáis la respuesta, callaros, por favor, no me spoileéis. Pero ese bebé no nació muerto. No me puedo creer que ese bebé naciera muerto en absoluto. Más bien, sospecho que quizás ese bebé fuera el bebé que luego fue lanzado por el acantilado por Natsugi. Quizá. Es que sería demasiado fortuito que naciera muerto. De verdad, no me cuadra nada de nada. O quizás ese bebé fuera de Batura. O sea, fuera Batura. Y Asumu no fuera la verdadera madre de Batura. También podría llegar a cuadrar. No sé, bueno. Quién sabe. Pero las cosas no se pueden quedar ahí, ¿vale? En que nació muerto. Incluso la última esperanza de mamá de ser la segunda esposa de papá fue destruida. Kiri había caído de ser su compañero a su segunda esposa. Y luego, incapaz de dar nacimiento a la unión por un niño, se desplomó a ser solo su amante. No puedo imaginar lo mucho que ella debió odiar a Asumu y a ese chico, Batura. Y a pesar de eso, mamá actuaba de forma muy amistosa hacia Oni-chan. Eso definitivamente fue un shock para mí. Pensar que mi gentil madre tenía tantas emociones negativas a Oni-chan. Y se las había arreglado para ocultarlas. Ella debía despreciar a Batura. Probablemente. Si Asumu hubiera dado a luz a un niño muerto y Kiri a Oni-chan, la historia podría haber sido de otra manera. Al parecer pensó que si eso pasaba, papá se divorciaría de Asumu-san y se casaría con ella en su lugar. ¿Estaba eso también escrito en ese libro? ¿Donde ella mantenía sus pensamientos? Sí. Después de todo, era solo un pensamiento cualquiera. Un delirio. El resentimiento de mamá al morder la punta de sus sábanas llenas de lágrimas. Hay una sola cosa que lamento. ¿Quieres decir el embarazo? No, no. Es mi arrogancia lo que lamento. Rudolph-san ya es mío, así que estoy completamente segura. Nunca voy a perder contra Asumu. Cuando ella gritaba en autobuses y aviones, yo podía controlar apropiadamente los arreglos y gastos para ellos. Y así, era demasiado confiada en que yo era la de mayor confianza para Rudolph. Dicen que el amor necesita ser nutrido, ¿verdad? Sí. Eso no es incorrecto. Ambos necesitan regarlo, cuidarlo y nutrirlo. Y al final, eso da el fruto llamado amor. ¿Lo sabías? No acaba cuando da fruto. Si no se cosecha ese amor, éste nunca será notado. ¿Cosecha? Necesitas pensar eso tú misma, Jessica-chan. Si se da el fruto sin cosecharlo, a veces se pudre. Y se reúnen bichos a su alrededor. De hecho, a veces vienen ladrones y lo quitan de la rama. Niñas jóvenes como tú, Jessica-chan, creen que el amor termina con el crecimiento. Eso es ingenuo. Si no lo cosechas, nunca serás recompensada por tu amor. Cosechar amor. A simple vista, parece ser el asunto de una pareja de amantes. Pero eso no es verdad. Dejar afuera la cosecha debido a que crees que puedes hacerlo en cualquier momento, solo le da una oportunidad a los ladrones. ¿Qué pasaría si la fruta que has cuidado con tanto trabajo duro fuera arrancada la mañana siguiente? ¿Tú lamentarías el no haber elegido cosecharla el día anterior en vez de quejarte? ¿Ese lamento realmente duele? Eso te hará arrastrarte por el infierno. Tuve suerte. El infierno terminó tras 18 años, así que nunca me equivocaré de nuevo. Esta persona es mía. Ya no la dejaré escapar. No saldrá de mi vista. Y estoy agradecida a mi ama por darme una oportunidad. Mi certeza, mi certera fuerza de voluntad en no renunciar al hombre sin importar que fue respondida con un milagro. Ahora Jessica estaba sin palabras y ni siquiera sentía la cabeza. Esta verdadera forma del amor que Kiria le estaba contando era mucho más dura de lo que había imaginado. Ahora mismo haría lo que sea para mantener a Rudolf-san a mi lado y no mostraré piedad ante sus enemigos. Si él quisiera, yo ni siquiera dudaría a cometer un asesinato. Porque finalmente gané esta determinación en el año 18. Ese poder certero produjo un milagro para mí. Ya sabes, los milagros solo se les aparecen a los que pueden hacerlos realidad. La muerte de Asumu no había sido un asesinato de ningún tipo. Sin embargo, Kiria con frecuencia la maldecía y deseaba que muriese. Y finalmente, en el año 18, ella había construido la determinación para matarla con sus propias manos. Y entonces, ella realmente consiguió un cuchillo para hacerlo. Entonces, el milagro ocurrió. Asumu-ba-san falleció. Fue un milagro. No realmente. Eso ni siquiera estaba cerca de ser un milagro. ¿Eh? Después de todo... Si ella no hubiese muerto, yo la habría matado. Bueno, qué rebuscada, ¿no? En otras palabras, ella iba a morir sin importar lo que pasara. Aunque ella murió... O sea, el milagro es este. Aunque ella murió, no tuve que ensuciarme. ¡Eso es todo! Hasta ahora, Kiria nunca le había mostrado a Jessica... No, ella nunca se lo había mostrado a Rudolf. Ese brillo en lo profundo de sus ojos. Ella dijo con sencillez y claramente que el romance y el amor no son los dulces y esponjosos caramelos que las chicas imaginan que son. Jessica estaba abrumada por la presión. Y se había quedado boquiabierta. Y tuvo que reconocerlo. Esta era la fuerza de voluntad que haría el amor realidad. Con el poder de su fuerza de voluntad, Kiria había apoyado a Rudolf como su esposa. Y esto fue lo mismo con George. Él ya había desarrollado y probado que tenía la fuerza de voluntad para oponerse a todos los obstáculos al amor entre diferentes clases. Ahora mismo, Jessica claramente podía entenderlo. Esa era la magnitud de la determinación de George. Que le había permitido llevar a cabo con frialdad su juicio. Entonces, ¿y ella? ¿Tenía realmente la voluntad de hacer que su amor con Cannon diera fruto y luego cosecharlo? Lo siento, probablemente querías un pequeño consejo y te ha asustado. Culpa al clima. Solo quería presionarte un poco, pero me pasé. Kirie dejó que una sonrisa relajada se mostrara en su cara. La tensa atmósfera finalmente disminuyó. Sin embargo, sus palabras habían penetrado el corazón de Jessica. No sé cómo ha sido tu amor, Jessica-chan. Pero si tienes un rival, ninguno está dispuesto a echarse atrás. No puedes dejarte volverte autocomplacente. Si lo haces, acabarás como yo. ¿Por el bien del amor? Una mujer debe estar dispuesta a matar al menos una vez en su vida. Puedo decir que todas las mujeres en el mundo que se hacen llamar madres han pasado por esto. Después de todo, las mujeres que no le están serán hechas trizas por los demás y serán obligadas a arrastrarse en un infierno de envidia y lamentarlo por el resto de su vida. Mi infierno terminó en 18 años. Tuve suerte de ser perdonada después de solo 18 años. Este infierno está lleno de mujeres quienes nunca saldrán hasta que mueran. A menos que ellas mismas se quiten la vida en su lamento. ¿Cómo decirlo? No tengo nada que decir. Estaba tratando de impulsarte, pero creo que me pasé y te amenazé demasiado. De verdad, lo siento. El amor puede ser mucho más fácil que eso. El amor realmente es como jugar con fuego. Cualquiera puede jugar con facilidad y alegría. Pero cuando te equivocas y te quemas, la cicatriz no puede quedar contigo para toda la vida. Los lamentos en el amor nunca desaparecerán. Eso era todo lo que Kirie estaba tratando de comunicar. A Kirie no le gustaba contar su historia. Normalmente la evitaba, en lugar de decirlo directamente. Sin embargo, puede que Kirie tuviera la sensación de que Jessica merecía oírlo. Jessica había mencionado tímidamente el tema del amor. Quizás Kirie se abrió y le contó todo porque había visto el fuego de la determinación de Jessica en sus ojos. Bueno, chicos, chicas, colegas, justo me han hecho una llamada, pero he sido en el momento adecuado porque ya llevamos 30 minutos y toca dejar el juego. Está interesante. Pensaba que se iba a resolver más rápido el problema de Jessica, la prueba de Jessica, pero me está resultando súper interesante el pasado de Kirie. Que justo hemos empezado diciendo eso, que no sabíamos nada de ella, pero ya nos están contando un montón de cosas. Y, oh, Dios mío, Kirie, da hasta miedo. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.